Hola que tal bandita del canal Frankenstein TV Como estan? Como se encuentran? Espero que muy muy bien Saludos a toda la banda de México y del mundo Muchas gracias por el apoyo al canal Ya somos 9.630 suscriptores y seguimos creciendo banda Próximos a llegar a los 10.000 Y todo esto es gracias a ustedes Y bueno banda pues ahora vamos al video En esta ocasión vamos a mostrar una maqueta de las Tortugas Ninja En su versión bootleg mexicano Acompáñenme Ok banda pues ya estamos por aquí listos para empezar La revisión de esta maqueta de las Tortugas Ninja Bueno pues afortunadamente este empaque, este celofán En esta ocasión, bueno pues viene aquí, abre fácil Simplemente hay que despegarlo de aquí y sacar las figuras Que bandita Y bueno pues esta maqueta trae Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho piezas Ocho figuras de las Tortugas Ninja Y bueno pues el cartón que trae esta maqueta Trae esta imagen propia de las Tortugas Ninja De una de las películas Por acá nos dice Tortugas Ninja Y de este otro lado dice Tortugas Ninja también Y bueno pues por ahí están los cuatro personajes Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo En ambos lados del cartón Bueno pues nos presenta la misma imagen Las mismas leyendas Y bueno pues esto también es parte de esta maqueta Y bueno pues a continuación Ahora sí vamos a revisar estas figuritas Estas piezas que trae la maqueta Y bueno pues vamos a iniciar identificando a los personajes Por aquí está la pieza de Donatello Con sus característicos colores morados Y con su arma, en este caso su bow Esta figurita tiene un tamaño de seis centímetros de alto Por seis centímetros de ancho Esta figurita bueno pues no cuenta con articulación Esta figura está hecha de un material muy flexible Y está repintada Bueno como se ve ahí en pantalla De color verde, fluorescente Con detalles morados, cafés, amarillos, blancos y negros El siguiente personaje de esta maqueta es Miguel Ángel Con sus característicos chacos Y su color naranja en el atifaz Y bueno pues las rodilleras Ok, de igual manera pues es una pieza bastante flexible Y esta pieza bueno pues es también de plástico flexible Y repintada de color verde Naranja, blanco, negro, café, amarillo Y bueno pues vamos a continuar con el siguiente personaje Que es Leonardo Tristemente Leonardo Trae un detalle ahí en la cara Que no me agradó mucho Trae como un orificio ahí en el rostro Me imagino que al hacer la inyección No se inyectó bien Y bueno pues así quedó Este es un detalle de inyección de fábrica Bien, 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 bien Bueno con su respectiva espada Que debería traer dos espadas este personaje Pero nada más trae una Y bueno pues es una pieza igual De plástico muy flexible No tiene articulación Ni movimientos en algún En ninguna parte del cuerpo Y bueno pues ahí está la pieza Con sus característicos colores azules Café, amarillo Y bueno pues plateada el arma, ¿verdad? Y bueno continuando con la revisión Ahora es el turno de esta otra pieza De Rafael El que trae los cuchillos De igual manera bueno pues debería traer dos cuchillos Este nada más trae uno Y bueno esta pieza no está repintada Esta pieza está totalmente traslúcida Esta pieza sigue siendo plástico flexible Muy, muy flexible Esta figurita está bueno pues en el plástico original ¿Sí? Su color es translúcido verde Y me imagino que estas piezas bueno pues son de la misma materia Nada más que esas fueron repintadas Esta está bueno pues en su color de inyección natural Y solamente tiene los detalles de color rojo Café, amarillo Y en este caso bueno pues de color plateado Así también café Y bueno banda si ustedes me preguntaran Cómo me gusta más Si así o así Pues yo les diría que hubiese preferido Que todas vinieran de esta manera Traslúcida Pero bueno banda pues ya saben que es solamente mi opinión Y bueno banda pues junto con los personajes principales Las cuatro tortugas Vienen otras cuatro piezas adicionales El caso de el maestro splinter Wow La rata El maestro splinter Que bueno pues así es como viene Esta pieza de splinter Bueno pues tiene un tamaño igual De seis centímetros de alto Por seis centímetros de ancho Esta pieza de splinter Bueno pues también está hecha en un plástico flexible Muy, muy flexible No cuenta con articulaciones Y bueno pues esta pieza está repintada De color gris Con detalles cafés y negros ¿Verdad? También blanco en los ojos Y bueno junto a estas piezas Viene este otro personaje Que es la tortuga metálica O cabeza metálica Que todos sabemos que en la historia Bueno fue creada por Por los villanos Y me parece que Donatello La reprogramó Y se hizo aliada De las tortugas ninja Vean que bonita está esta pieza En realidad esta es mi pieza favorita De esta maqueta De igual manera Bueno pues está hecha en un plástico Totalmente flexible No cuenta con articulaciones En ninguna de sus extremidades Y bueno pues viene repintada De color plata Color gris Con detalles amarillos y azules También café Y bueno pues esta es cabeza metálica Bueno pues también viene esta otra pieza Que es un ninja Vean un ninja Del ejército De destructor Vean nada más Que bonita pieza Totalmente de color negro Con detalles rojos También es una pieza flexible No trae articulaciones En ninguna parte De sus extremidades Y bueno pues esta pieza Está inyectada En un plástico Muy flexible De color negro Y con algunos detalles Bueno pues como ustedes Se dan cuenta Gris Y rojo Este es un ninja Del ejército De destructor Y bueno pues la última pieza Que viene en esta maqueta Es el mismo destructor Aunque en esta ocasión Nos cambiaron la jugada Viene de color Dorado Totalmente Con detalles negros Sabemos que el color De destructor Es un color gris Este material En el que está inyectado También es muy flexible La pieza fue repintada En color dorado Y detalles negros No cuenta con ninguna Articulación en el cuerpo Y aquí viene esta pieza De destructor El enemigo De las tortugas ninja Un detalle de estas figuras Es que todas se pueden Sostener de pie Sin ningún problema Y eso está genial En cualquier sentido Estas Piecesitas Se logran sostener de pie Sin ningún problema Y bueno pues este video Se lo dedico a toda la banda Que les gustan las tortugas ninja Ya sea las vintage O las actuales Y bueno pues ojalá Y les haya gustado El video así como a mi No olviden suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Dale like y compartir Para seguir haciendo material De este tipo Y recuerda banda Que lo que quiero es verte triunfar Nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.